que hay mi gente vamos a estar haciendo otra build vamos a estar haciendo la réplica de la garra kawaii leonard sencillo more forward derecho número 2 va a ser el more forward este buen build este build es súper súper competitivo y especialmente para la 3 que no hay mucho 3 bueno o sea alero el more forward es 67 en la estatura 225 liras sabemos que kawaii tiene las manos larguitas y las manos grandes también todas las manos van a ser el wingspan va a ser de 73 el cuerpo no importa el cuerpo no importa puede ser cualquier cualquier tipo de cuerpo que tú quieras pero acuérdate el número estatura peso y todo eso tiene que ser la la perfección aquí tenemos el coach o en 90 en 83 tenemos el drive in leo y subimos el drive in don que 77 el standing don va a ser bajito 42 el post control va a ser en 81 el mid range se lo vamos a subir la 885 se lo subimos 85 ahí el triple va a ser bajito va a ser 76 no es un triple tan malo acuérdate que le puedes poner más la insignia en 83 ahora de que eso con eso se puede bregar tiene un buen pueda penetrar puede atacar atacar el aro o sea penetra bien puede tirar mi rey puede tirar triple aquí le ponemos el pase en 73 el volcán del 78 y a la velocidad del balón 75 si me equivoco discúlpame entonces aquí interior dicen se lo ponemos en 74 el perímetro sabemos que les duro en el perímetro sabemos que ese hombre defiende super bien se lo ponemos 9 2 el stick también bastante alto 77 eso está más que bien el blog va a ser bajito pues que sea un tipo que dé mucho chop block el rebote ofensivo bajito 35 71 el defensivo y es lo último en físico de 84 de espía aceleración 78 82 de fuerza sabemos que es un tipo fuerte el vertical en 72 y el resto en 89 que es el resto en estamina y vamos a ver qué nos da como sabemos que este el build de la réplica de kawaii sabemos que kawaii pues primero obviamente es defenderle solo él y diría que segundo tú le puedes poner cualquier tel cover pero basándome a lo que más a lo que kawaii que más haces hace disculpa penetrar sobre aquí le ponemos tenemos el 6 de middleton por pierce por george y nos va a dar la réplica de la garra kawaii león espero que les haya gustado gente hay muchos más pero yo solamente he hecho los que a mí me gustan de mis jugadores que me gustan pero hay un sinnúmero pueden ir a chequear en youtube hay muchos canales que están tirando especialmente un corte de mí este brother jones están tirando demasiado vídeo ahí pueden ir a chequearles bastante solo ver la próxima no te olvides compartir darle like suscríbete y compártelo nos vemos la próxima